Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Podemos experimentar la sensación de tocar y sentir objetos virtuales, básicamente lo que hablé recién en la realidad virtual, aunque también se utiliza en otros dispositivos, como teléfonos inteligentes o relojes inteligentes, para proporcionar retroalimentación táctil cuando tocas la pantalla o recibes notificaciones. O sea que el touch de los celulares es en sí tecnología áptica y es por eso que podemos hacer diferentes vainas con el móvil. En resumen, la tecnología áptica nos permite añadir una dimensión táctil a nuestra experiencia con dispositivos electrónicos, haciéndolos más interactivos y realistas. Es una tecnología que está transformando la forma en que interactuamos con la tecnología en nuestra vida diaria. La tecnología áptica ofrece varios beneficios y aplicaciones en diferentes campos. Algunos de los beneficios más destacados son, realismo y experiencia inmersiva. Vamos, lo que ya hablé, en la realidad virtual, retroalimentación táctil, también lo que hablé recién sobre el touch de los celulares. Accesibilidad. La tecnología áptica también puede ser utilizada para mejorar la accesibilidad para personas con discapacidades visuales o auditivas. Medicina y rehabilitación. En el campo de la medicina, la tecnología áptica se utiliza para la formación y práctica de cirugías virtuales, así como en terapias de rehabilitación para mejorar la recuperación motora de pacientes. Diseño industrial y arquitectura. La tecnología áptica permite a los diseñadores e ingenieros interactuar con modelos virtuales de productos o estructuras, lo que facilita el proceso de diseño y mejora la precisión. Entretenimiento y arte. En espectáculos y presentaciones de entretenimiento, la tecnología áptica puede utilizarse para crear experiencias multisensoriales que involucren al público de manera más completa y sepa la burguer cuantas más. En general, la tecnología áptica agrega una dimensión táctil y física a nuestras interacciones con dispositivos electrónicos y entornos virtuales, lo que mejora la experiencia del usuario y abre nuevas posibilidades en diversas áreas de la vida cotidiana y profesional. En cuanto al precio de esta monta, otra vez momento interactivo, ¿cuánto creen que cueste el chaleco este? No diré alternativa, solo tienen cualquier precio al aire. Si ya escupieron entonces continuamos, según mi confiable fuente de información, nada mentiras y igual agarro la pala, el precio del chaleco estaría... A ver, el cachivache este puede llegar a costar 700 mangos, imagínense la vaina esta, si el complemento principal es caro obvio, que esta hue... También lo va a ser, estamos hablando de 700 lucas hermano, ¿se dan cuenta de la magnitud que eso significa esta hue... Si, ya les dije que sería una burrada, aunque lo que si no pude averiguar es, si hay envíos de esta cheta chile, aunque si está en Amazon o AliExpress lo más probable es que si pero para cuando llegue, ya estaríamos todos canosos y no precisamente por desbloquear el ultra instinto, así que ahora pasamos con la conclusión y terminemos con esto. En conclusión, el traje áptico, o la tecnología áptica en general, me parecen algo impresionante, su utilidad y su principal característica para sentir las cosas dentro de un entorno virtual, en especial en la realidad virtual, es lo más cercano a estar en un cyber world, si ver mundo, si ver espacio, lo que sea, y teniendo en cuenta que esta misma tecnología va cada vez mejorando con el paso del tiempo, por ende también las interacciones físicas que se pueden hacer con esta, me parece increíble hasta donde hemos llegado por más cliché que suene, ready player one cada día más caro. Ahora un último momento interactivo, un espacio para que den una opinión al respecto sobre el tema, que les pareció, si tuvieran la oportunidad de tener el chaleco, lo comprarían, creen que me emocioné de más haciendo este video a pesar de ser solo una presentación para el liceo, servieron con las estupideces que puse a lo largo del mismo, y si fue así les gustaría ver más videos así, no sé si me habrán respondido ahí en la sala porque no los escucho xd jajajaja. Pero bueno, de hecho tengo pensado subir otro video dentro de poco, si se rieron con este puede que se rían con el otro, si es que les causo gracia mínimo un chiste de los que puse, en fin yo ya me voy despidiendo, ahora si de verdad va a pasarle el relevo a alguien más en caso de que tengan la presentación de otro compañero en la cola, gracias por su atención, y nos vemos si Dios quiere en ese próximo video, chao mi gente, se me cuidan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.